Este 28 de junio es jueves de cabalgata de la Feria de Guadiaron. La jornada se iniciará muy de mañana con una diana floreada a ritmo de paso doble a las 8 de la mañana. A las 7 y media tendrá lugar la tradicional cabalgata de feria con pasacalles, charangas, batucadas, carrusel de caballos y carrozas. Sobre las 10 y media está previsto el encendido inaugural del recinto ferial a cargo de las reinas y las damas y a las 11 de la noche se procederá a la inauguración de la caseta municipal que contará con música de orquesta dinámica. Ya el viernes a las 3 de la tarde tendrá lugar un almuerzo infantil para niños de hasta 12 años de edad inscritos en la alcaldía de Guadiaron antes del 26 de junio a la 1 de la tarde. A las 11 de la noche se procederá a la apertura de la caseta municipal amenizada por orquestas dinámica y grupo virtual y paralelamente abrirán las diferentes casetas del Real. Del fin de semana hay que destacar el almuerzo del joven del ayer, el sábado y la celebración del domingo rociero al día siguiente. La feria de Guadiaro finaliza a las 2 de la madrugada con la gran traca final con ramilletes pirotécnicos.